Hola Rafael, hoy es tu gran noche, nunca mejor dicho, y rodeado de tu gente, de tus hijos que han dicho maravillas de ti. Eso siempre, siempre, que no me falten. Oye Rafael, has dicho muchas veces que no eras muy amigo de la nostalgia, ni de echar la vista atrás. ¿Por qué es el momento para hacer esto? Porque he llegado a cierta edad y a cierto momento. ¿Y cómo ha sido el día de hoy? Todo lo que hago tiene un porqué. Muy bien, viaje maravilloso, muy largo y maravilloso. Oye, en el documental... Ayer no se grabó eso, lo grabamos. Oye Rafael, en el documental hablas de cosas que te ha costado, pero has dicho que con el corazón... No me cuesta hablar de nada allá. ¿Y el 2022 cómo se presenta, maestro? Pues a full, full. Rafael, ¿qué ha sido lo más bonito de recordar a lo largo de estos cuatro episodios? La carrera que he hecho. O sea, la disciplina, la carrera que he hecho. ¿Y qué voy a continuar haciendo? Eso esperamos, Rafael. Eso esperamos. Hola. Alejandra Jacobo, tenéis un padre incombustible. Estaréis orgullosísimos de él, ¿no? Súper orgullosos. Sí, sí. ¿Cómo veis esta noche en compañía de vuestro padre? Bueno, pues con mucha emoción. Es un documental en el que además hemos estado todos muy involucrados. Ya lo veréis, ha quedado la verdad precioso y muchas ganas, muchísima emoción y sobre todo por mi padre que está feliz. Un documental en el que él ha dicho que ha contado cosas muy difíciles para él, que a lo mejor no quería hablar de esas cosas, pero que él ha hecho con el corazón y que aquí lo explica todo. Adelante, adelante, por favor. Yo creo que eso es lo bonito, ¿no? Que cuando te involucras en un proyecto tan bonito y tan personal es abrirte en canal y no dejarte nada afuera y así ha sido. Ha costado convencerle porque tu padre siempre ha dicho que no le gusta mucho mirar atrás, que él se centra mucho en el presente y en el futuro. Bueno, pero lo ha hecho porque sabe que tiene mucho por delante. Tiene proyectos sin parar, muchos años todavía y era bonito parar en estos 60 años de carrera, mirar atrás, que también es muy bonito para ver todo lo que has hecho, tanto lo bueno como lo malo y luego ya todo lo que tiene por delante, que es mucho. ¿Qué destacamos? Fuerza, fuerza. Es que, ¿sabes qué pasa? Que no oigo nada, entonces yo estoy totalmente... ¿Cómo lo definirías? ¿Cómo defines a tu padre? Ah, uf, es una persona con una pasión tan grande por lo que hace, por todo, ya sea lo profesional como lo personal, que ahí está, bueno, profesionalmente estamos viendo pues todos estos 60 años que lleva más los que le queden. Destaco eso, el tesón y la fuerza y... La gente que hemos ido hablando destacan de él su humildad, su... sí, su humildad, es que lo han repetido. Bueno, es que es verdad, no sé si está mal que yo lo diga, pero es que es verdad. No sé, 60 años de profesión, como los suyos y llevarlos como los lleva, yo me quito el sombrero. Hombre, un poco de ego tiene, evidentemente, por todos los actores. Bueno, Paquito, Paquito. Oye, ¿qué papel juega en todo esto vuestra madre? Muy importante para él. Es fundamental, fundamental. Pilar, 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 Pilar de todos. Mi madre, pues lo que están diciendo ellos, el Pilar y la base de todo, sin ninguna duda, para que todo haya funcionado de maravilla. Os han enseñado los dos, tanto tu padre como tu madre, os han enseñado a seguir unidos y a seguir formando una gran familia, que no es fácil hoy en día, ¿eh? Bueno, sí, tenemos la suerte de estar súper unidos, de estar siempre juntos, aunque no estemos juntos, y es que somos una familia, y ya está, y que nos queremos mucho. Bueno, gracias. Chicos, a disfrutar y Rafael para largo, ¿eh? Hombre, por supuesto. Oye, muchas gracias siempre. Gracias, familias, ¿eh? Chao. Gracias. 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 Gracias.